¡Buenos días, gente! Pues nada, hoy estamos aquí en la estación de esquí de Port del Comta. Vamos a hacer una ruta circular y visitaremos los picos de El Padrón de las Cuatro Vallas y El Puig de las Murreras. Como curiosidad, voy a explicar que El Padrón de las Cuatro Vallas, con sus 2.300 y pico de metros, es la cima más alta del Sul Sunés. Hoy me acompañan Vito el Vasco y Ana. O sea que ¡Vámonos! Ahí vamos, gente. Vamos subiendo. La rampa es bastante pronunciada. Mirad lo que tengo detrás. Aparte es gravilla y, bueno, cuesta un poquito de caminar, pero se hace la mar de bien. Y sin prisa pero sin pausa. Está genial, aunque el sol empieza a picar. Ya nos hemos echado crema solar y, sobre todo, en alta montaña. Y con esta temperatura no hay que olvidar nunca de hidratarse. Mirad qué prados tenemos a nuestro alrededor. El Padrón de las Cuatro Vallas queda por allí arriba. Es espectacular. ¡Qué guapo! ¡Qué chulo! ¡Mirad el pedraforca allí al fondo! Vamos a ampliar. ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Vamos! ¡Qué guapo! ¡Vamos! 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 Venga gente, estamos a punto a punto de hacer cima, mirar alrededor, que guapo, vámonos, 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 que guapo, vámonos,